... Bueno, este es el cuarto encuentro nacional que realizamos en DOCA, una asociación que agrupa más de 150 documentalistas en todo el país. Y nos hemos puesto como objetivo importante de este encuentro tomar alguna iniciativa respecto al problema de la distribución y la exhibición de cine en arco. Nosotros venimos de una gran lucha como DOCA, de haber logrado que el Instituto de Cine reconozca nuestras producciones, de haber logrado que existe una vía de subsidios específicos para documentales de bajo presupuesto. Se han realizado en los últimos tres años más de 200 documentales con esta modalidad. Y ni estos 200 documentales ni todas las otras películas que se producen anualmente en Argentina, que son muchas, tienen una salida por la vía de los cines. El negocio del cine, de la distribución y la exhibición estaba completamente dominada por las mayors, por las grandes empresas norteamericanas, por los socios locales, por las telefónicas, por los canales de televisión. El origen siempre fue el tema del financiamiento de las producciones documentales por parte del Estado, que bueno, alrededor de esa idea surgió DOCA, que es producto también de otras experiencias colectivas que se dieron antes, que no siempre se centraron en ese eje. Pero bueno, a partir del 2001 como que bueno, hubo una idea de que el Instituto empiece a reconocer la existencia de todo un grupo de documentalistas que veníamos laburando sin ningún recurso y que bueno, que hubiera algunos tipos de financiamientos y sobre todo romper lo que siempre fue históricamente la caja negra del Inca. Entendemos que una política pública en el terreno cultural tiene que apostar a un desarrollo cultural, social, a que la gente pueda expresarse, pueda colectivizar experiencias, aprender de lo que sucede en otros lugares del país, etc. Y no que esté destinado a la producción de mercancías culturales, que es lo que sucede hoy en día. El 90% del dinero que destina el Instituto de Cine o que destina la Secretaría de Cultura está destinado a productoras o a empresas que lucran con la producción cultural. El chileno Patricio Guzmán, autor de La Batalla de Chile y Chile la Memoria Ostinada y muchos otros documentales multiplemiados internacionalmente, dice que un país sin documental es como una familia sin álbum de fotos. Hay como una necesidad del país, vamos a decir así, de tener un registro fotográfico y documental de su historia. Eso podría ser el problema cultural. Y bueno, el problema político es que el documental en general en Latinoamérica siempre tuvo que ver con lo social y con las luchas. Y bueno, como decía Foucault, está atravesado por una serie de conflictos. O sea, en el centro de la producción y la exhibición de documental no está la armonía sino el conflicto y bueno, hay una pelea con el Estado para que se considere razón de Estado la producción de documentales. Este primer paso fue el reconocimiento, arrancar una porción del presupuesto del Instituto de Cine para financiar este tipo de producciones. Y ahora vamos por más porque creemos que este problema con el cual nos chocamos nosotros ahora, que es el de la distribución y la exhibición, lo tiene el conjunto del Cine Nacional, con lo cual espero que volvemos en este encuentro una propuesta dirigida al resto de las asociaciones, al resto de los partícipes de este mundillo audiovisual, para encarar una lucha firme porque no puede seguir siendo este monopolio del 90% de los cines ocupados por las empresas imperialistas.